El capital que él acumuló en sociedad con Leónel Fernández fue de tal dimensión que rebasó la frontera nacional y entonces comenzó a expandirse hacia otros países. ¿Uno de ellos es Perú? Sí, uno de ellos es Perú. A finales de enero de 2011, cuando la campaña de Toledo empezó a caer luego de un seguro primer lugar, el dinero de la campaña toledista empezó a escasear. Fue en ese momento que como un milagro apareció dinero del Centroamérica. Hubo varios empresarios y decidieron apoyar y como un mes después llegaron los cheques de gerencia con las personas que los no se identificaban. Vinieron, no sé si bien esos 12 cheques, no recuerdo. Y algunos de ellos, el Banco Popular o el otro banco, los rechazó porque no estaban conformes. Y dentro de esos empresarios estuvo el señor Félix Bautista. Que yo recuerde, Félix Bautista, a título personal no entregó ningún cheque que yo recuerde. Pero sí sus empresas. No conozco su empresa. Estas son las copias de los cheques de gerencia del Banco Popular Dominicano para ser cobrados directamente por Perú Posible. Por montos mayores a 50 mil dólares. Cheques que remiten a una cuenta del Standard Charter Bank. Los tres son documentos inequívocos de dinero salido desde ese país para el Perú. El primero fue de 55 mil dólares y según la referencia fue entregado por Constructora Infepre. Infepre es según los registros dominicanos, Constructora Ingeniero Presinal. Empresa formada por Grisel Soler Pimentel. Y Grisel Soler Pimentel es prima de Félix Bautista, el investigado por lavado de activos. Lo peor es que Infepre, desde hace mucho tiempo, ya ha sido detectada en la órbita de Bautista. Y también ha sido denunciada como parte de la organización de lavado de activos. Entonces, Infepre es del señor Félix Bautista. Si usted no conocía a los personajes, ¿cómo es que se hizo el contacto? ¿Cómo se hizo la conexión Santo Domingo? Yo he sido invitado a la República Dominicana por este señor Félix y tenía una reunión con algunos empresarios. Javier Reategui asegura que no conocía a los personajes. Pero en enero de 2011 viajó hasta Santo Domingo. Luego, con una versión confusa como la del expresidente, asegura que primero fue Bautista, quien, sin más, llegó desde República Dominicana hasta el local del partido en Lima. El señor, Félix, estuvo acá. Ok, estuvo acá en Lima, entonces. Se acercó, se acercó al partido. ¿Ah, sí, porque sí se acercó al partido? Bueno, hay que pregúntale a Félix por qué se acercó. Yo no lo conocía. O sea, vino Félix y se acercó, ya usted no sabe por qué. Se acercó al partido. Pero, digamos, usted no conoce la razón precisa por qué a su partido y no a otro partido. Bueno, ya tenía que pregúntale a Félix. El siguiente cheque fue de 53 mil dólares, girado por Melvin Soler, un miembro de las Fuerzas Armadas Dominicanas y empleado de la empresa Adon. Mientras empresa que tiene aquí, está consultora Adon. Adon es empresa también de Félix Bautista. Así, llegaron alrededor de 12 cheques. Algunos de esos aportes fueron declarados a la OMPI, lo que causó escándalo en Santo Domingo por recibirlos en Lima. Han recibido informaciones de que Félix Bautista también tiene que ver con aportaciones en las elecciones de Toledo en Perú. La noticia dominicana fue detectada por los radares de Hildebrandt en sus 13. Bautista donó a través de seis empresas, en total un millón doscientos mil soles, a la campaña de Alejandro Toledo. Hoy, Panorama presenta en exclusiva los cheques entregados, contantes y sonantes con los aportes de Félix Bautista. Reategui, uno de los encargados del dinero en la campaña, no sabe explicar cómo es que el dominicano Bautista fue tan dadivoso con ellos. Por eso, conocedor que Panorama accedió a los mismos cheques y conocedor ahora de quién es Félix Bautista, reveló la verdad. ¿Él mismo trajo los cheques? Se los entregó al doctor Toledo y el doctor Toledo me los entregó. Y yo los deposité. Perdón, entonces han sido más viajes del señor Bautista. ¿Él mismo trajo los cheques? Él vino una segunda vez. Tengo entendido que se los entregó al doctor Toledo. Porque el doctor Toledo me los entregó a mí. Reategui, canto. Félix Bautista, funcionario que estuvo preso, señalado por enriquecimiento ilícito y denunciado por lavado de activos, entregó de 10 a 12 cheques de cientos de miles de dólares al expresidente Alejandro Toledo. Yo los entregó al doctor Toledo y el doctor Toledo me los entregó. De esos, algunos se cobraron y otros no. E investiguen todo lo que quieran, absolutamente todo lo que quieran. Bautista, denunciado en Santo Domingo por sobornar incluso a presidentes de otros países, vio en Toledo, lamentablemente, una oportunidad presidencial que, todo indica, luego cobraría con adjudicación de obras. Si alguna vez Bautista es condenado nuevamente o investigado severa y seriamente por lavado de activos, el presidente Toledo tendrá otro lío en otro país de Centroamérica por recibir ese dinero. ¿Y esos aportes son dineros ilícitos venidos de coimas, de la construcción? Claro, claro, claro. Es el dinero de origen ilícito. Por eso en la querella se establece el lavado de activos. Yo diría que sus recursos económicos son altamente sospechos y que él no podría demostrar injusticia como los tiene. A él también se le denomina como el Montesinos de Leónel Fernández. Montesinos. El Montesinos de Leónel Fernández era su hombre de confianza, el que hacía todas esas operaciones. Aunque siga el blindaje, nuevamente, mucho que explicar.